le apuntaron en la cabeza para robarle un celular en barrio maipú los vecinos aseguran que los robos ocurren a toda hora y que la zona está completamente liberada este es uno de los temas del día en la presente edición de dar tv noticias cómo les va cómo andan muy buenas noches para todos y bienvenidos esta es la edición central de dar tv noticias antes de irnos a dormir antes de terminar la jornada tenemos que saber cuáles son los principales temas de este miércoles los conocemos a continuación accidente fatal en la avenida juanbe justo un motociclista de 44 años murió tras perder el control al intentar pasar entre un camión y un auto ocurrió en barrio maría lastenia de córdoba capital nueva asamblea de la web este miércoles se votó el rechazo a la propuesta del gobierno provincial de esta manera van a la asamblea del próximo lunes donde participarán 132 delegados jornada complicada por las protestas la unidad piquetera córdoba se reunió en colón y general paz para reclamar por el cese de recortes en los planes sociales y por los millones de pobres e indigentes en el país evitó un robo y valió al delincuente en villa quisquizacate en córdoba un policía frustró el robo de dos motochorros uno de ellos lo apuntó con el arma y el oficial dio la voz de alto disparó hiriendo al ladrón en una de las piernas el otro delincuente logró escapar cuidado puma suelto en cercanías al dique san roque en la variante costa azul automovilistas se cruzaron con un puma en plena ruta el animal estaba asustado y desorientado recorrió varios metros y logró regresar al monte horror en brasil un hombre de 25 años entró con un hacha a un jardín de infantes y mató a cuatro menores luego de cometer la masacre se entregó a la policía ocurrió en blumen out un menor en coma por caerse en el madre de ciudades el niño de 8 años perdió el equilibrio y cayó por las escaleras del estadio de santiago del estero tuvo una grave lesión en el cráneo y otras heridas en su cuerpo ocurrió durante el partido entre arsenal y central córdoba así incendiaron un patrullero en rosario lo prendieron fuego y terminó explotando en la puerta de la comisaría número 15 de zona sur los atacantes dejaron en el lugar una nota que apunta a una presunta corrupción policial lamentablemente ya no queda barrio en córdoba sin registrar un robo diario y ahora los llevo directamente hasta barrio maipú donde un padre junto a su hijo iban caminando en horas de la siesta para dirigirse al club maipú cuando de pronto fueron sorprendidos por cuatro motochorros uno de ellos los apuntó en la cabeza para robarles el celular y otro robo registrado en cámaras de seguridad en horas de la tarde cuando un papá acompañaba a su hijo al club aparecieron estos motochorros le apunta en la cabeza le saca el celular y dispara al piso previamente los ladrones habían intentado robar en un kiosco y como no pudieron atacaron al hombre junto a su hijo de 13 años los vecinos de barrio maipú reclaman el accionar de la policía porque aseguran que esos delincuentes roban en la zona desde hace varios meses y de un hecho de inseguridad nos vamos hacia otro que también quedó registrado en las cámaras de seguridad esto ocurrió en el corazón de barrio general paz de la ciudad de córdoba cuando en cuestión de minutos se robaron una camioneta que estaba estacionada en la vía pública precisamente en la calle pringles entre rosario de santa fe y 25 de mayo en la secuencia aparece un hombre caminando merodeando la cuadra luego llega un auto blanco baja otro sujeto y en menos de un minuto logró abrir la toyota hilux emprendieron la huida con total tranquilidad y hasta ahora no apareció el vehículo y lo anticipábamos en el inicio de nuestro noticiero un miércoles bastante complicado por las protestas que se estuvieron desarrollando desde temprano en el centro de la ciudad de córdoba y que generaron un verdadero caos en el tránsito la justicia ha decidido imputar a quienes manifestaban en horas de la mañana de este miércoles en el marco de las 128 protestas simultáneas de la unidad piquetera a nivel nacional el fiscal ernesto de aragón resolvió imputar a los protestantes que obstruyeron totalmente el tránsito en pleno centro de la ciudad de córdoba y también en los distintos accesos se constituyó un delito debido al avias corpus que empezó a regir la semana pasada y que prohíbe las protestas con cortes totales nos vamos a la provincia de buenos aires y vamos a ver a continuación las imágenes verdaderamente dramáticas de un rescate en el cual el protagonista es un hombre que se estaba ahogando en el medio del río de la plata frente a la zona de aeroparque en el corazón de la provincia de buenos aires allí los vecinos alertaron que había un hombre a varios metros dentro del agua y no podía regresar a la orilla uno de los policías se arrojó al río y lo rescató ambos están fuera de peligro mientras que el hombre rescatado de unos 42 años fue diagnosticado con la habilidad emocional para muchos ya se está terminando esta semana cortita estamos a un paso de comenzar el fin de extra extra largo en el medio la semana santa que llega nuevamente con inestabilidad con humedad también pero repunta de a poquito la temperatura máxima conocemos a continuación cómo va a estar el tiempo para el jueves y el viernes santo en la ciudad de córdoba tiempo de descuento para la presente edición de dar tv noticias pero antes tengo un avisito y un recuerdo para ustedes claro se pueden informar a través de nuestro sitio web en dar tv noticias puntocom puntuar y además seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre como siempre un placer nos encontramos en la próxima y que descansen en la próxima y que descansen